Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Os traemos cositas, os traemos noticias, después de varios meses de feria en este inicio de año y sobre todo hablando de, como no podía ser otra cosa de game, hemos estado en muchas ferias internacionales viendo sus novedades y venimos a traeros un par de novedades, la verdad es que algo increíble, que es el nuevo sistema de gatillo, el 2.0, y luego un nuevo mapa que es brutal. Entonces aquí lo que os voy a explicar es un poco la diferencia entre el gatillo de primera generación y el segundo, cómo instalarlo y demás, y qué es lo que ha cambiado, y luego pues vamos a probar un poquito el nuevo modo de juego y explicar el sistema de multijugador. Pues aquí lo tenemos, tenemos los dos gatillos, este es el gatillo de primera generación y este es el de segunda, como veis tienen un tamaño parecido, son compatibles con la misma culata, valen incluso los mismos tornillos, como siempre utilizamos esta llave especial. Entonces, primera diferencia, cuando conectábamos este, había que apretar 30 segundos para que se pusiese el modo compatibilidad de YouTube y conectarlo a las gafas, pero se tardaba mucho, no siempre funcionaba y demás. Entonces, la principal diferencia es lo siguiente. Aquí que vemos esto, tiene un botoncito que tú puedes encender y puedes, simplemente apretando durante unos 2-3 segundos, conectarlo con modo emparejamiento. Entonces, no solamente es más rápido, sino que no hay que desatornillar para ver si está funcionando, puesto que tiene una lucecita. Lo segundo es que este gatillo se saca, tiene una pieza adicional, y esto para qué sirve. Lo van a presentar dentro de poco, pero esto ya salió en Estados Unidos y en las principales ferias de Europa han sacado un sistema intercambiable, puesto que hay un modo de juego y un modo de práctica de tiro con pistolas. Entonces, de esta manera simplemente lo sacas, cambias y lo metes esto en la otra montura. Entonces, ahora con esto, lo que hemos añadido es la versatilidad de poder utilizar el mismo gatillo con dos dispositivos y el que no tenemos que desatornillar ni esperar mucho tiempo para volver a emparejarlo. Pues aquí estamos de nuevo. Como veis, estamos offline, no estoy conectado al Wi-Fi, pero no pasa nada porque solo os voy a enseñar el sistema. Pero bueno, como veis hay más cosas, ha cambiado un poco el menú, pero bueno, esta parte sigue siendo igual, la parte de coger los personajes. Lo que os quiero enseñar es este. Es un maizal, la verdad. Está muy guay para jugar con amigos online, ahora vais a ver por qué. Porque puedes elegir, bueno, para empezar, si quieres cuadrado o triangular, tienes más personas que pueden ir en cada esquina. Y lo guay es esto. Entonces tú, cuando juegas con tus compañeros, pues cada uno elige la zona que quiere y tú desde dentro, pues verles a ellos y estarían pues ahí y ahí. Escuchas sus tiros, ves los bichos y demás y puedes ir comentando un poco pues como a cada cosa. Aquí te puedes salir por todos los lados. No sé si lo podéis ver bien, pero en este modo hacen bastante más quiebros que en los demás. O sea, es bastante más difícil que salgan. Como ves, también hay mucha distancia. Hay que hacer una pena, a ver. Uy, bajo, qué pena. Vamos a ver si el perro nos saca algo. Míralo. Ay, trasero, qué pena. Ese está bien. Pero bueno, fijaos, pone la puntuación creo que un poco más grande en este modo. Miren por los dos lados. Esta es una hembra. Ay, mírale. ¿Ves como a veces que hay que aguantarle un poco? Y te salen ahí, que da gusto. Ay, qué pena. Ahí está bien. Fui, será un buen plazo, no, creo. Uy, ahí está un poco. Ay, qué bien. Trasero. Bueno, no está mal. Como habéis visto, simplemente lo acabamos de probar. Aquí, como siempre, pues ves un poco el mapa de calor. Bueno, aunque empiecen de una. Bueno, mira, ahí bien, ahí bien. No está mal. Algunos tiros traseros he manido, pero en general están bastante bien puestos. Habría que analizar un poco en los tiros que no ha dado bien exactamente a qué ha pasado. Pero a ver el tiro del corzo, yo creo que está muy bien. Bueno, un poquito trasero, pero ha caído. Y nada, chicos, aquí lo tenéis. El nuevo juego, como habéis visto, el cornfield, el maizal. Y esto ya os lo enseñaremos en otro momento. Son, pues, distintos modalidades de tiro deportivo. Y, pues bueno, esto es lo de las prácticas de tiro con pistola, que lo habréis visto en alguno de los vídeos de las ferias de aire. Antes de irnos, este mapa nuevo que os acabo de enseñar no viene incluido con todos los modos de juego. Sin embargo, para la cinegética y para el resto del mes, vamos a sacar un código de descuento, que de hecho lo hemos mencionado en redes sociales y lo vais a encontrar aquí en el vídeo, para que cuando lo compréis, cuando compréis el sistema de game, os va a salir con 10% de descuento y este mapa, el mapa del maizal, completamente gratis. Contamos con vosotros en cinegética, pasaos a vernos, vamos a resolver cualquier tipo de duda que tengáis del nuevo sistema de gatillo y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!